Hola, hola, qué gusto saludarlos. Los estoy saludando desde una estación de tren de transporte central aquí en Melbourne. No sé si alcanzan a ver. Está la gente corriendo, claro que ya pasó un poco, a pesar de que son las 8 y media de la mañana. Todavía hay bastante gente caminando, corriendo. Y yo estoy en camino a un evento, porque de las cosas que más valoro en mi vida es aprender. Y cada vez estoy pendiente de las cosas nuevas, de las cosas que puedan llegar a ser efectivas. Voy a salir por allí, bueno, voy a salir por acá, para compartir con ustedes siempre. Pero una cosa que me llama mucho la atención, que me llama mucho la atención y que estoy muy agradecida con la vida, es poderme dedicar a algo como el coaching, porque veo, por ejemplo, esto de todo el mundo corriendo en el tráfico, el tráfico de la mañana, terrible, la gente con muchísimo afán en ese corre-corre. Es como una línea de producción de fábrica, no sé si alcanzan a ver todo el mundo de afán. Y bueno, y eso que, como les digo, ya también, como les digo, ya pasó un poco la hora, hace media hora era mucho más fuerte. Y yo digo, wow, y este es el diario vivir de muchísima gente, ¿no? El diario vivir de muchísima gente es, y súper respetable, súper respetable el tema de que la gente busque los medios responsablemente para mantenerse económicamente. Pero yo digo, la gran ventaja que tenemos ahora en este momento, tú y yo, es que hay tantas formas diferentes de generar ingresos económicamente, todas las herramientas virtuales, todas las formas y de las secuencias que he estado hablando contigo aquí en Facebook, acerca de los fracasos laborales, la inestabilidad económica, todo viene de la mentalidad, porque obviamente, si seguimos, mira, mira la cantidad de gente corriendo para sus trabajos y demás, es que lo que te digo, parece una línea de producción, y yo digo, wow, afortunadamente, yo logré cambiar mi mentalidad a que este no tenía que ser la regla en mi vida. Para muchos es la regla, si toca todos los días, la madrugada, el tráfico, la sufrida, la ta-ta-ta. Yo dije, no, yo quiero buscar la forma de agregar valor en la vida de otras personas que me permita generar un gran estilo de vida, que cuando venga, por ejemplo, a estas situaciones es opcional, no es obligación, no es de todos los días. Y la verdad es que ahora la tecnología, las herramientas tecnológicas y todo eso no lo permiten. Claro que les voy a mostrar esto en una de las ventajas. Miren la belleza de Melbourne en la mañana. No sé si alcanzan a ver ya la cantidad de gente también como hormigas por todas partes corriendo al trabajo. Entonces yo digo, pero todo eso depende de lo que pase aquí, todo eso depende de la mentalidad. Porque, y te acuerdas que en uno de los videos anteriores hablaba de, si sigues defendiendo, ah, claro, pero para ti es diferente, pero para mí es que a mí sí me toca, es que para ti es muy fácil porque X o Y, Z, pero a mí sí, no sé qué, o porque yo tengo esta situación y demás, pues esa es mentalidad. Y mientras tengas esa mentalidad, pues los resultados van a seguir siendo congruentes con esa mentalidad, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Yo lo que te estoy diciendo es, estamos en una etapa, estamos en una era en el mundo, con unas oportunidades increíbles que nos permiten una verdadera libertad en todo sentido, libertad en estilo de vida, libertad económica, libertad de tanto esquema, de tantas reglas, de tantas cosas. Y lo que te digo, o sea, yo admiro muchísimo, yo ahí estaba tomando el tren y demás para llegar a la ciudad porque como buena metrópoli, parquear acá y demás es todo un enredo. Entonces dije, no, yo mejor me voy en tren, pero ver el constante de la gente y que están en automático, que están en automático, pues esta es la vida que me toca, esta es la vida que me toca. De las cosas que me apasionan a mí, por ejemplo, el coaching es que te ayuda no solamente a cambiar esa mentalidad, sino que cuando tú aprendes herramientas para agregar valor en la vida de la persona, no tienes que ceñirte a ningún esquema, lo puedes hacer virtualmente, lo puedes hacer. O sea, yo ya no veo que es muy raro que vea clientes presencialmente, además porque parte de mi estilo de vida es viajar. Entonces, pero cuando uno se puede conectar así, ayudarle a alguien, guiar a alguien, puedes hacer cursos, programas, trabajar uno a uno, trabajar con grupos, lo que quieras. O sea, a eso es a lo que me refiero con un gran cambio de mentalidad. O sea, pero todo depende de ti. Y como siempre digo, tú puedes quedarte defendiendo el por qué en tu caso no es válido y por qué a ti no te va a funcionar. Y no me refiero solo a esto, sino todo en la vida. O puedes decir, ¿sabes qué? Voy a salirme de esta mentalidad de producción, de fábrica, de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo porque así son las cosas. Y voy a darme la oportunidad de ver un mundo diferente. Y como te digo, yo le agradezco muchísimo a todo el tema del coaching que a mí me permitió hacer ese cambio de mentalidad y ahora poder tener un estilo de vida de elección y no de obligación. Y bueno, eso es lo que quería compartir contigo porque siempre que tengo que salir por alguna razón a los centros así de las ciudades viendo a la gente. Por ejemplo, mira esto fascinante, este señor que puede estar a esta hora mientras todo el mundo sale corriendo y pueda estar paseando a su perro feliz de la vida hasta ahora, que el otro vaya en bicicleta haciendo ejercicio cuando el resto sea. Para mí de las cosas más importantes ahora es sentir libertad y poder no solo tener libertad, sino generar valor que genere ingresos que me permitan disfrutar de esa libertad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sigan conectados que más tarde salgo con ustedes en la parte 5 de lo que estábamos hablando, pero quería aprovechar esta caminata para compartir esta parte de Melbourne en el río Yarra que les había mostrado anteriormente. Este es el centro como tal de Melbourne donde voy a un evento. Vamos a ver qué tal va a estar el evento, vamos a ver qué aprendo para compartir con ustedes. Bueno, un abrazo muy grande, gracias por estar conectados. Chao.